Buenas gente, bienvenidos nuevamente a mi canal de un sonido virtual. En este video vamos a aprender como hacer dos mezclas en un solo transmisor con dos body packs para que tengas obviamente dos mezclas mono. Esta es una solución bastante buena y bastante económica teniendo en cuenta que comprando un sistema más un body pack extra ya tendrías cubierto a dos de tus músicos con dos mezclas mono. En este momento estoy mandando un audio, un test L y R y si se dan cuenta, acá en este lado está sonando lado L y lado R, van rotando y en los body packs la configuración es muy simple. Vamos a ir al menú. Obviamente, bueno, paso previo, ambos body packs están sincronizados en esta misma frecuencia que es la 500-200. Ambos body packs están sincronizados en esa frecuencia. Voy a ir al menú, voy a ir a la sección de audio le voy a decir que en Audio Mode sea Mono Bal. Lo guardamos y luego en Balance vamos a tirar uno a la izquierda todo a la izquierda y el otro lo vamos a tirar todo a la derecha. Este lo estoy tirando todo a la derecha. Guardo, voy al menú y ya veo que cuando está reproduciendo bueno, en este caso está reproduciendo los dos canales ahí este está en el L y este está en el R. Me voy a poner unos auriculares y lo voy a conectar a uno de los dos para corroborar de que efectivamente me suena sobre un lado. Ahí estoy mandando los dos, ahí está mandando solamente al L y en este yo no lo escucho. Sí recibo señal pero no estoy escuchando nada y ahora sí es que estoy escuchando la señal. Entonces este es el R, mezcla 1 por ejemplo y este es el L, que podría ser la mezcla 2. Reproduzco R, perdón, no suena nada. Ahí están sonando los dos lados. Ahí suena solo L, es este, dijimos que aquel es R. Y ahora no suena nada, está escuchando R. Muy bien, eso ha sido todo por este video. Recordá suscribirte a mi canal, darle like, compartir el videíto con tus amigos, seguirme en mis redes sociales, también estoy como León Sonido Virtual en Instagram y en Facebook. Y esto ha sido todo, espero que te haya servido y nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias por ver el video!